Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdota, Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Que cantamos, oh Hijo amado del Padre, te alabamos eterna palabra, salida de Dios. Que cantamos, oh Hijo de la Virgen María, te alabamos, oh Cristo, nuestro hermano, nuestro Salvador. Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Muy buenos días queridos hermanos, hemos llegado al día del Señor, al domingo, que es este tiempo que Él se ha reservado para Él, para que nosotros salgamos a su encuentro, a darle gracias y entregarle los proyectos y trabajos de la semana que comenzamos. En este día quiero invitarlos para que oremos juntos por el eterno descanso de Ramón Alberto, María Eugenia, el Banel y Muñoz y Hernando Pérez. Es la intención de su familia. Jesucristo, el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Señor, tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que viniste para hacer de nosotros tu pueblo santo. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ahora, unamos nuestras voces para que juntos glorifiquemos a nuestro Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, que pusiste toda la plenitud de la ley sagrada en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo tus preceptos podamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Busquen al Señor mientras se deja encontrar, invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el malhechor sus planes, que se convierta al Señor y él tendrá piedad. A nuestro Dios que es rico en perdón, porque mis planes no son sus planes, los caminos no son mis caminos. Oráculo del Señor Cuánto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los de ustedes y mis planes de sus planes. Palabra de Dios Cerca está el Señor de los que lo invocan Día tras día bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda la alabanza, es incalculable su grandeza. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos y es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Lectura de la carta del apóstol Pablo a los filifenses Hermanos, Cristo será glorificado en mi cuerpo por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. Pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en esta alternativa por un lado. Deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero por otro, quedarme en esta vida, veo que es más necesario para ustedes. Lo importante es que ustedes lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. 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 El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de Dios. El reino de Dios se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en la viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a la viña. Salió otra vez a la viña. Salió otra vez a media mañana. Pero sin trabajar. Le respondieron, nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz, llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno, pero ellos, cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos. Amigo, no te hago ninguna injusticia. No nos ajustamos en un denario. Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos. O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno. Así, los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Escuchábamos hace un momento en la primera lectura al profeta Isaías que nos hacía una invitación fuerte y un poquito como radical. Nos decía, busquen al Señor ahora que él se deja encontrar. Búsquenlo porque es una urgencia estar cerca de él. Y nosotros podríamos preguntarnos cómo se busca al Señor. Porque nos hemos pasado la vida entera hablando de él. Nos hemos pasado la vida tratando de hacer cosas buenas para agradarle a él. Pero de pronto a veces como que no entendemos dónde está escondido o a dónde lo tenemos que ir a buscar. Y nos decimos por ejemplo, voy a misa el domingo y estuve un rato diciendo que estaba con el Señor. Pero si será que él está todavía allí, si será que él está conmigo. O hacemos buenas obras, ayudamos a los que sufren, visitamos a los enfermos. Y aún así nos preguntamos, será que es ahí donde estaba escondido el Señor. O buscamos en el centro de nuestra familia, buscamos en diferentes lugares, en el trabajo, con los amigos. Y nos preguntamos seguramente, será que también aquí está el Señor. Y nos pasamos la vida y nos desgastamos buscándolo. Y siempre tenemos la misma inquietud. ¿Será que el Señor sí se ha dejado encontrar en todos estos lugares a donde nosotros lo hemos buscado? Y la respuesta es sí. Pero es mucho más profundo que eso. Porque en el Evangelio, el Señor nos da como una lección. Y nos ayuda a entender que por más que nosotros nos desgastemos buscando al Señor. No somos nosotros los que lo encontramos a Él, sino que es Él quien nos busca y nos encuentra a nosotros. Y fíjense cómo nos lo explica el Señor de una manera tan bonita en la parábola de este Evangelio. El amo de la viña representa a Dios que sale a la mañana y contrata a unos jornaleros por un precio justo. A cada uno le va a pagar un denario por el trabajo fatigante de toda la jornada del día, de toda la jornada de trabajo. Pero después sale a la mitad de la mañana y al mediodía y a la mitad de la tarde e incluso sale otra vez a buscar al final de la tarde. Y contrata a muchos jornaleros para su viña. Pero entre los jornaleros hay una gran diferencia. Y es que unos trabajaron solamente una pequeña parte del día y no tuvieron que soportar el bochorno, el solazo, el cansancio, el hambre. Sino que trabajaron solamente la última porción de la jornada. Mientras que a los primeros que llamó, a los que contrató por un denario, les tocó fatigarse todo el día con todas estas cosas que podían ocurrir a lo largo de la jornada. Y entonces con esto nos dice el Señor que Él es el que nos está buscando y nos quiere llevar a su viña. Los jornaleros estaban parados en la plaza. Tal vez la actitud más correcta fuera que estos jornaleros pasaran de finca en finca, de viña en viña, preguntando quién los quería contratar. Pero no sucedió así. El Señor salió a buscarlos y los contrató. Y luego aparece algo que a nosotros nos parece una gran injusticia. El Señor le pagó exactamente igual a los que trabajaron un ratico que a los que trabajaron durante toda la jornada calurosa y fatigante. Y claro, los primeros jornaleros dijeron si a los últimos les pagó tanto, a nosotros nos tendrá que pagar sino el doble, el triple o incluso mucho más. Y el Señor nos recuerda que su lógica se escapa de nuestra comprensión. La lógica del Señor no es igual a la lógica humana. Y claro, ya desde el principio sucede así. Al principio vemos que no son los jornaleros los que buscan trabajo sino que es el Señor de la viña el que busca a los trabajadores. Pero ahora al final nos damos cuenta que Él quiere pagar no con justicia, porque tal vez la justicia sería pagarle más a los primeros y menos a los últimos. Él quiere pagar con misericordia. Él quiere pagarle a todos por igual, porque la paga es su amor. La paga no es solamente el premio por un trabajo y por un esfuerzo. La paga es la misericordia que brota del amor del Señor. Humanamente nosotros podríamos pensar que el Señor le dará más amor a los más buenos y menos amor a los menos buenos. O el Señor le dará premio a los santos y castigo a los que no lo seamos. Pero eso funciona perfectamente así en la lógica de nosotros los hombres. Mientras que en la lógica de Dios la única respuesta para esto es la paga y el premio son la misericordia. El profeta Isaías también nos decía algo parecido. Mis planes, hablando el Señor, mis planes no son tus planes. Mis caminos no son tus caminos. Y es aquí cuando nos damos cuenta que por más que nosotros nos desgastemos tratando de comprender cómo piensa Dios. Para nosotros humanamente es muy difícil porque nos dejamos guiar solamente por la lógica. Mientras que al Señor lo guía en su pensamiento la misericordia, el amor apasionado por cada uno de sus hijos. Por eso hermanos en este día simplemente abramos los brazos al Señor y digámosle aquí estoy Señor ven a encontrarme. Tal vez yo me esfuerzo mucho buscándote y me canso de tal vez de tratar de entender a dónde te encuentro. Pero yo sé que eres tú quien me va a encontrar a mí para amarme, para derramar sobre mí tu misericordia y para salvarme. Y que así pues este día que está dedicado a él y por este día el resto de la semana se vea totalmente lleno de la maravilla del amor de Dios. Amén. Yo los invito ahora hermanos para que todos juntos profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Dirijamos ahora, hermanos, nuestras oraciones a Dios, que es un Padre bueno y misericordioso. Y a cada una de las siguientes peticiones, respondamos, Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Te pedimos, Señor, por tu Iglesia Universal, guiada en el mundo por el Papa Francisco, y en nuestra ciudad por Monseñor Ricardo Tobón, para que todos unidos al mensaje del Evangelio, seamos signo de unidad y de santidad para el mundo. Dios de amor, escúchanos. Te pedimos, Señor, por la paz de las naciones, para que los corazones de todos los hombres se transformen y vivamos juntos la fraternidad y la paz. Dios de amor, escúchanos. Te pedimos, Señor, por la salud de todos los enfermos del mundo, en especial por los enfermos de nuestra ciudad, para que tú seas para ellos consuelo, fortaleza y esperanza. Dios de amor, escúchanos. Te pedimos, Señor, por las intenciones de cada uno de los que celebramos esta Eucaristía, recibe, Señor, nuestras súplicas y bendice a nuestras familias. Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. de la tierra, pan y vinos sembrados por el hombre, y que pueden estar en cualquier mesa, que sepamos Señor ser tu pan bueno, nacido de la espiga verdadera, que sepamos Señor ser tu pan bueno, nacido de la espiga verdadera, hoy trayendo espigas y nacimos, nos llegamos Señor hasta tu mesa, para unir a la ofrenda de tu hijo, el gozo y el dolor de la cosecha, que sepamos Señor ser tu pan bueno, que apagar en el mundo la tristeza, que sepamos Señor ser vino bueno, que apagar en el mundo la tristeza. En el momento de ofrecer este sacrificio de alabanza, oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso, que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, que es para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge complacido Señor, las ofrendas de tu pueblo, y haz que por estos sacramentos celestiales, consiga lo que su ardiente fe proclama por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida. Porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto, con mano poderosa y brazo extendido. Ahora, acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante de tu Espíritu Santo, y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino por Cristo Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, Y el Padre Santero, consumen y los santos, Oh sana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Oh sana en el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana en el cielo Oh sana Oh sana Oh sana en el cielo Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres Que siempre estás con ellos en el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por su amor Y como hizo en otro tiempo Con sus discípulos nos explica las escrituras Y parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan Te bendijo Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Hermanos Este es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial De Cristo tu Hijo nuestro Salvador Al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz A la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra de tu amor Hasta que él venga Y te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor Ser contados ahora y por siempre Entre el número de los miembros de tu Hijo Cuyo cuerpo y sangre comulgamos Fortalece en la unidad Señor A los que hemos sido invitados a tu mesa Para que con nuestro Papa Francisco Y nuestro Obispo Ricardo Con todos los Obispos, Presbíteros y Diáconos Y todo tu pueblo Caminemos por tus sendas en la fe y en la esperanza Y manifestemos al mundo la alegría y la confianza Acuérdate de nuestros hermanos Ramón Alberto, María Eugenia, Elbaneli Muñoz y Hernando Pérez Que se durmieron en la paz de Cristo Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y dales la plenitud de la vida en la resurrección Y terminada nuestra peregrinación por este mundo Concédenos también a nosotros llegar a la morada eterna Donde viviremos siempre contigo Y con Santa María, la Virgen Madre de Dios Con su Esposo San José Con los apóstoles y los mártires Y en comunión con todos los santos Te alabaremos y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Llenos de alegría porque somos hijos de Dios Digamos ahora juntos Como nuestro Maestro nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Como hermanos Démonos un signo de paz Oh Cordero de Dios Que te inmolase por nuestros pecados Ten piedad de nosotros Oh Cordero de Dios Oh Cordero de Dios Que te inmolase por nuestros pecados Ten piedad de nosotros Oh Cordero de Dios Que te inmolase por nuestros pecados Danos la paz Hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar ¡Gracias! Tan cerca de mi Tan cerca de mi Tan cerca de mi Tan cerca de mi Que hasta no puedo tocar Jesús Jesús está aquí Tan cerca de mi Tan cerca de mi Y hasta no puedo tocar Jesús está aquí Míralo a tu lado por la calle Caminando entre la multitud Muchos ciegos van sin quererlo ver Llenos de ceguera espiritual Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta no puedo tocar Jesús está aquí Le hablaré sin miedo al ojito Le contaré las cosas que hay en mí Y que solo a Él le interesará Él es más que un mito para mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta no puedo tocar Jesús está aquí Oremos Oremos Que el Señor le regale a todos un muy bonito día en familia Soberana del cielo, señora Virgen bella, cual mística flor Hoy tus hijos te elevan sonora Tienen a vos Tienen a vos a ti, madre de amor Oh María Oh María, tu amparo Tan cerca de mí Ganos hoy Te curamos amor Danos hoy Te curamos amor No desprecies de amor el tributo Que tus hijos rendidos te dan Es de pechos amantes el fruto, tierna llama de ardiente volcán. Oh María, tu amparo, tanto soy, te curamos amor.